hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 589 y de nuevo he vuelto a caer en las trampas del swidel de verdad que soy un cenutrio de lo más elevado tenía el episodio a medio de grabar llevaba ya 10 minutos perfectos digamos que había alcanzado la cumbre del podcasting y me ha entrado una mala leche que he estado a punto de dejar de grabar pero de dejar de grabar hoy digo ya grabaré mañana pero bueno al final con el hype que tengo actualmente no he podido dejarlo y me he puesto otra vez a grabarlo ahora sí he matado el swidel y luego lo volveré activar porque me da mucha rabia que sé que de esto hay funcionando bueno de qué te voy a hablar hoy hoy te voy a hablar de mi último descubrimiento que no es que haya descubierto en las américas porque probablemente esto ya lo hayas descubierto tú pero para mí sí que es un nuevo descubrimiento porque no lo había utilizado hasta ahora por vete a saber qué razón te voy a hablar del local bot api server cómo lo he implementado y para qué lo estoy utilizando y es que realmente esto es brutal sinceramente si hasta el momento no habías implementado ningún bot de telegram este es el momento de hacerlo para poder exprimirlo al máximo para poder sacarle el máximo partido para que puedas hacer todo lo que te dé la gana todo aquello que has querido hacer todas aquellas cuestiones que habías pensado hacer es el momento de hacerlas porque puedes exprimirlo al máximo si ya lo conocías bueno pues te voy a contar algún detalle que a lo mejor no conoces o simplemente pues te voy a dar alguna pista o a lo mejor no te doy nada que le vamos a hacer la cuestión es que estoy realmente impactado porque lo cierto es que hasta el momento siempre he estado fascinado con las posibilidades que nos da telegram simplemente de uso pero todavía estoy más impactado con las posibilidades que nos dan los realmente la api bot de telegram y esto es realmente brutal o sea desde que yo empecé con esto hace pues no sé pues a lo mejor siete o ocho años con con toda la parte de telegram de bot hasta el día de hoy las posibilidades en las opciones la api de telegram ha crecido brutalmente y todas las cosas que se pueden hacer es que vamos de cuando empecé yo ahora las cosas han cambiado pero brutalmente y una de las cosas que yo no había utilizado hasta ahora era el local bot api server y probablemente te estés preguntando y por qué no lo habías utilizado lorenzo bueno pues no lo había utilizado por la sencilla razón de no lo sé la verdad es que no lo sé no tengo ni idea por qué no había utilizado no sé por qué estaba pensando que iba a ser muy complicado o que no me iba a aportar nada o vete a saber cuál él hará razón pero la cuestión es que utilizar el local bot api server es otro nivel has alcanzado otro nivel estás a otro nivel con respecto a utilizar directamente el la api bot de telegram y utilizar los servidores de telegram no tiene nada que ver y no tiene nada que ver por las posibilidades que te ofrece es decir básicamente lo que vas a hacer es cómo te diría yo soslayar sobrepasar evitar todas las limitaciones que pone la api de telegram todas con lo cual puedes hacer lo que te dé la gana y esto es precisamente de lo que te voy a hablar en este episodio del podcast así que vamos directos al turrón y te voy a hablar sobre local bot api server o un poquito contextualizado y empiezo por auto alojar el podcast como bien sabes hace un par de episodios del podcast dos o tres episodios del podcast estuve hablando sobre un proyecto que inicié con alberto papa friki del podcast papa friki y que consistía en bueno básicamente alojar el podcast de alberto bueno que ya lo tenía el alojado básicamente él lo tenía alojado en git lab y los audios los tenía alojados en archive.org todo esto era una operación manual que hacía él pero bueno pues lo automatizamos lo automatizamos de manera que él cada vez que sube un archivo archive.org se genera la página web por un lado y por otro lado se genera el feed y todo automáticamente él no tiene que hacer nada más que subir su audio a archive.org como te decía el otro día surgió el tema con juanjo de educando geek y juanjo pues buscaba una solución similar para salir de la jaula a la que nos tienen metidos o a las que te puedes encontrar en un momento concreto pues con cualquier servicio tampoco te creas que no salimos mucho en el sentido de que vamos a seguir alojando los archivos en digamos que en casa de otro cuando los deberías de alojar tú para estar completamente salvaguardado es decir para tener tu soberanía digital pero bueno la cuestión es que de alguna manera hay que alojarlos y si no los quieres alojar tú pues una solución muy interesante es esta total que durante esta última semana lo que está haciendo es modificar ligeramente el la herramienta que había implementado para alberto del podcast papafriki para que fuera más como te diría más estándar para que la pudiera hacer o la pudiera utilizar cualquiera porque lo cierto es que al hacer la herramienta para alberto pues puse una serie de condicionantes para permitir o para mantener la estructura del podcast y la estructura de archivos que tenía alberto lo más exacta posible y he querido romper totalmente con esto y he querido romper totalmente con esto para no estar limitado por nada y creo que ya lo he conseguido la cuestión es que ahora mismo ya lo tengo todo preparado en el sentido de que tengo ya el contenedor la imagen docker que se encarga de hacer todo esto esta imagen docker está en docker hub pero no tengo que levantar ningún servicio ni nada simplemente tengo que tener una cuenta en gilab y una cuenta en archive.org subo mis archivos de audios mis audios archive.org y una vez ejecuta un cron en git lab que esto se puede hacer no es nada complejo ya contaré exactamente cómo lo tienes que hacer pero esto se ejecuta solo tú no haces nada que se encarga de mirar en archive.org si hay un nuevo archivo y si hay nuevo archivo te genera la nueva página correspondiente a ese nuevo archivo y además lo añade al feed con lo cual es todo totalmente automático básicamente estamos en las mismas circunstancias que si lo alojaras en cualquier otro servicio porque bueno mucho mejor porque además se genera la página web la página web se genera a partir de el título del podcast y de la descripción del podcast y si quieres poner también algunas categorías etcétera etcétera esto también pero esto es opcional como ves es un proceso totalmente automático como ya conté en el episodio anterior del podcast la cuestión es que una de las ideas que se me quedó grabada es la posibilidad de hacerlo desde el móvil porque juanjo de educando geek comentaba que una de las ventajas que tenía spotify para él era precisamente eso que desde el móvil podía hacer todo lo que quisiera hacer es decir desde el móvil grababa el podcast lo podía escribir lo que quisiera escribir y lo publicaba en spotify y a mí esa solución me gustaba muchísimo y entonces les comenté y lo comenté también en el episodio anterior del podcast que una solución brutal era hacerlo con telegram es decir utilizar un bot de telegram que se encargará de todo esto hasta aquí más o menos te he contado la película qué es lo que sucede aquí lo que sucede es que cuando empecé a desarrollar el tema pues me di de bruces con la realidad y me di de bruces con la realidad porque resulta que la api del bot de telegram está limitada a 20 megas cuando utilizas por los recursos de telegram es decir para descargar o sea tú puedes subir un archivo del tamaño que tú quieras pero para descargarlo no puedes descargarlo y esto fue una verdadera frustración pero muy frustrante la verdad es que me entró muy mala leche y me entró muy mala leche porque a mí me parecía una idea espectacular esto de poder grabar desde telegram y a partir de ahí hacerlo todo es decir como hacía antes juanjo simplemente utilizando el móvil lo puedes hacer todo y esto es lo que yo quería recuperar así que pues he estado investigando un poco otras posibilidades otras vías y una de las vías que he encontrado ha sido precisamente el local bot api server es decir que el bot en lugar de comunicarse con la api o con los recursos de telegram se comunica con un local bot api server de manera que todas las llamadas se concentran en ese bot es decir tú puedes levantar un local bot api server en tu máquina claro aquí ya lo puedes unir evidentemente en docker cómo no cómo no lo voy a hacer en toque así que he buscado la solución para levantarlo con docker ya está levantado con docker ya lo tengo en mi máquina levantado con docker y dedicado única y exclusivamente a esto es decir que con un docker compose y sin necesidad de nada más puedes hacer esto no necesitas ni conectividad bueno necesitas tener conectividad con telegram pero puedes estar perfectamente en un nat es decir que no tengas una ip fija y todo va a funcionar perfectamente es sinceramente espectacular bueno hasta aquí más o menos ya tienes un poco la idea de por dónde voy ya tengo mi local bot api server y empiezo a juguetear con él voy a ver qué posibilidades tiene voy a mandarle a ver si puedo recuperar archivos de más de 20 megas total que empiezo que implemento un poco la primera parte del bot de manera que le puedo enviar un mensaje le envío el mensaje el local bot api server lo recibe recupero la información de dónde ha guardado ese archivo y aquí es donde viene la maravilla porque lo ha guardado en el mismo contenedor mejor dicho en el volumen en un volumen del contenedor un volumen al cual tengo acceso así que vaya no hace falta ser un genio para atar cabos el otro contenedor que tengo que levantar es el contenedor de mi bot si ese contenedor de mi bot comparte el volumen con el contenedor del local bot api server donde se guarden los archivos ya tengo acceso a esos archivos no necesito descargar nada están ahí están ahí disponibles o sea puedo subir un archivo del tamaño que a mí me dé la gana hasta 2 gigas 4 si eres premium lo puedo subir ahí y a partir de subirlo ahí puedo hacer cualquier transformación con él puedo convertirlo de es decir puedo subir un vídeo convertirlo a audio puedo subir un pdf puedo subir una imagen subir una imagen y convertirla blanco y negro una imagen del tamaño que a mí me dé la gana puedo hacer lo que quiera las limitaciones que impone telegram se han acabado puedo hacer básicamente lo que yo quiera puedo subir todo lo que a mí me dé la gana y no tengo que descargarlo de ningún sitio porque está directamente cada vez que lo subo está directamente en ese volumen compartido de mi bot de telegram ya te habrás dado cuenta de que bueno aquí empecé a alucinar me quedé oji plático dije madre mía es tanto es así que no sabía ya ni cómo ponerle título este episodio del podcast estaba pensando en ponerle telegram local bot api server es brutal las posibilidades con docker son brutales no sabía ya cómo llamarle porque claro todas las opciones que tienes a partir de aquí es que puedes hacer lo que quieras o sea podría subir varios por ejemplo se me ocurre ahora mismo subir archivos a una a un web app directamente ponte que no tienes acceso a tu web app pero quieres compartir con otra gente si ese directorio está en tu web app compartido ese volumen lo puedes compartir con otras personas directamente o sea por ejemplo puedes subir documentos pdf para combinarlos del tamaño que tú quieras y no tienes que descargarse porque van a quedarse allí dentro o sea las posibilidades son brutales claro la primera solución es montar lo que estaba terminando de montar visto esto pues lo que he hecho es como te venía diciendo compartir ese volumen el volumen entre telegram quiere decir el volumen entre el local bot api server y el volumen de mi bot implementado en python comparten el mismo volumen con lo cual cada vez que subo un audio directamente lo puedo recoger sé dónde está guardado y una vez sé dónde está guardado el siguiente paso simplemente es por ejemplo en este caso lo estabas a lo lo sube con formato oja de ogg bueno pues lo sube en formato ogg de audio pues yo lo puedo convertir directamente mp3 lo puedo convertir mp3 y ya empieza mi flujo es decir preguntarle preguntarle preguntarme a mí cuál va a ser el título del audio cuál va a ser la descripción del audio y en caso de que quiera poner algunas algunas etiquetas ponerle las etiquetas brutal es que es que es así y una vez hecho esto simplemente le tengo que preguntar al usuario lo subo a archive.rg y si le digo que sí pum lo subo pues esto es un poco lo que he estado haciendo he compartido todos los volúmenes aquí me lleva una pequeña desilusión o una pequeña sorpresa porque cuando he compartido el volumen del local bot api server con el volumen de mi bot de telegram pues no tenía acceso pero que es lo que he hecho al volumen a mi local a mi perdón a mi bot de telegram le he puesto el mismo id de usuario que el id del usuario del local bot api server con lo cual puedo acceder directamente al contenedor al volumen y ya tengo acceso a todos los archivos ya lo tengo ahí resuelto o sea que esta solución es brutal porque ya no estoy limitado a esos 20 megas simplemente con la opción de compartir el volumen ya lo tengo con lo cual la primera parte del proyecto que había iniciado con educando git que es el tema de crear ese proyecto para generar o para auto alojar o para alojar tus podcast de una manera interesante de una manera sencilla de una manera prácticamente igual a que la que lo harías con spotify está hecho eso ya está funcionando bueno realmente lo tengo todo preparado para empezar con mi podcast que voy a ya te comenté que se titularía diario de un crustáceo en el que voy a hablar de docker rast y cosas de estas pero básicamente muy enfocado a pues contar cómo he implementado esto del auto alojado del podcast y bueno y luego ya veremos por dónde termina esto pero ya lo quiero hacer la cuestión es que no lo he empezado a grabar porque precisamente estaba haciendo esto y digo ostras pues ahora ya está claro ahora lo que voy a hacer es grabarlo desde telegram lo grabo desde telegram y directamente que se publique en archive.org y todos los días con el proceso de gitlab se va a generar la nueva página y se va a generar el el nuevo feed y todas las cosas que se tengan que generar con lo cual brutal sinceramente brutal pero bueno aquí básicamente y para mí lo más importante de todo es el descubrimiento de las posibilidades que ofrece el local bot api server y todo lo que se puede hacer y digamos que un poco echar una mirada atrás y decir oye por qué no había hecho esto antes y una mirada delante de madre mía todo lo que puedo hacer esto es espectacular y nada más esto es un poco lo que quería contarte ya has visto que estoy como de costumbre con un hype que no me aclaro en breve voy a empezar a grabar cuando empiece a grabar ya o sea quiero decir a grabar el podcast este de historias o diario de un crustáceo pues lo comentaré aquí en el podcast para que si te interesa serán podcast muy cortos además los voy a hacer sin guión y ya te digo que los voy a grabar directamente desde telegram es una experiencia interesante y veremos a ver cómo resulta o a lo mejor le llamo mis historias desde telegram o cualquier cosa hay un podcast de una persona que está grabando el podcast directamente desde el móvil digo desde el móvil desde el reloj pues bueno pues este va a ser un podcast desde telegram o algo así bueno interesante no yo creo que es muy interesante la verdad es que sobre todo el llegar a esta conjunción de posibilidades el aprovechar al máximo todas las opciones que te ofrece telegram combinarlo todo con python para poder hacer esta conversión que será por ejemplo de los audios de ogg convertirlos a mp3 o a la formato que tú quieras toda esta conjunción de operaciones me parece realmente espectacular y la verdad es que estoy como te decía al principio del podcast ojo y plástico y nada más como te digo espero que te haya gustado este episodio del podcast y si puedes ya sabes una valoración de cinco estrellas en spotify en itunes en donde tú quieras me viene fantástico para dar a conocer este proyecto y que más gente se emocione con las posibilidades que nos da linux python rust y todo esto recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales o entrar en telegram en win tablet info donde nos vas a encontrar ahí a todos por supuesto también puedes encontrar o puedes entrar en el grupo de atareado con linux en telegram y allí vas a compartir más cosas vas a disfrutar de linux de python de ras y de todo este tipo de cosas así que nada espero que te haya gustado el podcast te digo otra vez recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con linux telegram docker y todo este tipo de cosas mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego